En el marco de la exitosa misión de ventas de Los Ángeles en nuestro país, realizada en Guadalajara y la Ciudad de México, tuvimos la oportunidad de platicar con algunos de los representantes y socios comerciales del destino para conocer la amplia oferta que tienen para el mercado mexicano. Mariela Carmona, Tourism Development Representative, Mexico and Latin America de Los Ángeles Tourism and Convention Board, nos comentó que este tipo de acciones tienen como finalidad reconectar con nuestro mercado y los agentes de viajes de México. Bueno, esta misión tuvo como objetivo, ahora sí que reconectar con nuestros agentes de viajes, con los mayoristas, minoristas, OTAs, incluso con las agencias de medios. Asimismo, como parte de la misión, representantes de hoteles, parques temáticos y atracciones presentaron su amplia oferta de productos y servicios para todos los gustos y preferencias. Daniela Madrid, Business Development Senior Manager de Universal Parks and Resorts, nos comentó acerca de las novedades que Universal Studios Hollywood tiene para los visitantes. En Universal Studios Hollywood estamos súper contentos porque siempre traemos novedades. Hace un par de años convertimos toda esta parte de Jurassic Park a la nueva saga y nueva franquicia que es Jurassic World, en donde van a poder vivir la acción de una nueva película de nuevos dinosaurios y nuevos actores. El año pasado también abrimos The Secret Life of Pets Off the Leash, en donde van a poder vivir un poco la vida secreta de tus mascotas con tus personajes favoritos Max y Duke en la ciudad de Nueva York y van a ustedes a convertirse en una mascota y van a ser adoptados al final del día. Para que puedan vivir eso, lo tienen que hacer. Y bueno, la gran noticia para el 2023 es que estamos abriendo Super Nintendo World. Esta área que vamos a estar abriendo en Universal Studios Hollywood va a ser algo icónico que la gente va a querer visitar. Es algo épico, va a ser enorme. Esa emoción de todas estas generaciones que han sido impactados por esta marca tan grande de videojuego. Estamos muy emocionados de traer esto para el 2023 y estamos seguros que todos los viajes que van a estar haciendo y cotizando y vendiendo a sus clientes para 2023 tienen que incluir Universal Studios Hollywood. A su vez, Helen Albrecht, Trade Account Manager Warner Bros., nos habló sobre el icónico Warner Bros. Studio Tour, una atracción dedicada a los amantes del cine y la televisión. Hola, gente de viajes. Me llamo Helen. Trabajo por Warner Bros. Studios, donde tenemos un tour donde puedes ir en un estudio verdadero. Puedes ir detrás de las cámaras de sus series favoritos. Si le gusta Friends, Big Bang Theory, las chicas Gilmore, o películas también de los superhéroes, Batman, Superman, Ahuaman, que es súper guapo. Puedes ir y ver dónde han grabado todos estos. Y también los clásicos como Casablanca, los dibujos animados como Piolín, Pato Lucas. La historia de Hollywood están aquí en Warner Bros. Tenemos tours en inglés y español cada día, cinco días a la semana, que no puedes perderlo. Si vienes a Hollywood, es la cosa, es la magia. Por su parte, Tina Sazadi, Assistant Director of Sales del hotel The Garland, nos habló sobre las amenidades que ofrece este maravilloso hotel que está convenientemente ubicado a tan solo cinco minutos de Universal Studios Hollywood. Hola, mis amigos. The Garland Hotel is a one-of-a-kind, unique boutique hotel in the Los Angeles area. We are celebrating our 50th anniversary, which is a milestone in the history of Los Angeles. Our hotel is located approximately five minutes away from Universal Studios Hollywood. Our hotel offers various amenities for families and adults as well, including yoga. We have a pool that offers movies during the summer, a theater that accommodates 125 people, as well as activities like lawn games for the children and live music in the evenings during the summer. Por último, Mariela destacó la inmejorable oferta que tiene Los Angeles para todos los tipos de viajeros y extendió una invitación a los agentes de viajes a recomendar este extraordinario destino. Y para todos aquellos que buscan deportes, foodies, arte, cultura, los invitamos a que conozcan más de este destino, a que lo vendan, a que no pierdan ninguna venta, porque Los Angeles lo tiene todo. Muchísimas gracias.